La Concejalía de Servicios Sociales ha impulsado una ayuda novedosa destinada a los colegios para que los centros educativos sufraguen los gastos de adquisición de material escolar y servicio de comedor a los alumnos cuyas familias están en una situación económica más precaria. Así lo ha informado el concejal del área, Eugenio Priede, quien ha recordado que se trata de una subvención para el curso 2013-2014 que aparece publicada en el Boletín Oficial de Cantabria del viernes 6 de septiembre y las escuelas tendrán un mes de plazo para la presentación de sus proyectos de carácter social. Así, los beneficiarios directos de los proyectos serán las familias en situación económica desfavorable, cuyas hijas e hijos estén escolarizados para el curso 2013-2014 en el municipio de Torralavega. El Ayuntamiento apoya esta convocatoria con un crédito total de 85.000 euros. Los centros educativos, ha precisado Priede, podrán presentar dos tipos de proyectos, uno referente a la adquisición de material escolar y otro relativo al servicio de comedor. El primero de ellos está destinado a garantizar el acceso del alumnado a los libros y material escolar previsto en el programa anual. Cada colegio o instituto podrá tomar la iniciativa, diseñar y desarrollar el proyecto que mejor se adapte a las necesidades de sus alumnos. Así, permite apoyar iniciativas de préstamo como los bancos de libros, que favorecen la solidaridad entre las familias y la sostenibilidad. Por otro lado, los proyectos destinados a ampliar o mejorar el servicio de comedor están dirigidos a colegios concertados del municipio, como el Colegio Mayer, que no pueden acceder a las ayudas de la Consejería de Educación y que atienden a alumnos en situación económica desfavorecida. Las familias que quieran beneficiarse de esta ayuda deben comprometerse, en el momento de presentar la solicitud, a donar los libros que adquieran el colegio una vez finalice el curso escolar, para así dotar al banco de libros y ayudar a otros en el curso siguiente. Gracias. 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 Gracias.